Veníamos de una derrota del Clásico Nacional, pero gracias a Dios se logró darle la vuelta con la ayuda de esta afición que siempre te motiva para jugar. Gracias a Dios sacamos un valioso triunfo que era muy importante para agarrar nuevamente la confianza que necesitamos. No, la verdad que el grupo nunca ha estado presionado, el torneo apenas comienza. Tenemos el material humano para poder sacar esto a flote, vamos partido a partido, entreno a entreno. Y gracias a Dios, como te repito, era revertir esto con un triunfo, se logró. Ahora darle vuelta a la página, se viene un rival complicado como es Ocoro y tratar de seguir sumando. Vamos partido a partido, nuestro primer objetivo es clasificar. A esta gente la tenemos que motivar con triunfo, somos de la importancia que es jugar con estadio lleno aquí en el quiteño. Así que tratar de poner la barba en remojo, cuando se gana se pueden ver los errores de la mejor manera y tratar de revertirlos para seguir sumando aquí de local. Estuvimos un bache allá en San Miguel, pero ahora nos reivindicamos, ahora hay que seguir de esta manera, con los pies en la tierra. Como les repito, vamos partido a partido y esperando en Dios que nuestros objetivos se cumplan. El grupo está bien compacto, habemos 25, 26 jugadores, por ahí los que no les ha tocado jugar y están en las gradas también, son de buen pie, tenemos un material humano excelente. El profe tiene a dónde escoger, así que los que les toque jugar lo van a hacer de la mejor manera. Y de eso se trata, una competencia interna dentro del equipo te va a lograr a que levantemos el nivel cada jugador para encarar esto con responsabilidad. La verdad creo que lo merecíamos, lo merecíamos, el equipo intentó mucho desde el primer tiempo y estamos contentos por estos tres puntos en casa. Sabíamos que teníamos que ganar sí o sí por el partido pasado, como tú dices, el clásico lo perdimos, pero creo que nos levantamos rápido ahora con este triunfo y más en casa con nuestra gente y esperemos seguir así. Un equipo que se paró bien de los primeros minutos, aguantó bien el cero, pero bueno, nosotros buscamos el gol y al final se nos dio. Cada día me voy sintiendo mejor, acoplándome al grupo, tanto en lo futbolístico como en lo grupal y en lo personal y creo que cada día me voy sintiendo mejor. Es lindo, es lindo por nuestra gente, la hinchada la verdad que me deja impresionado con lo mucho que apoya, son exigentes, obviamente, es normal con un equipo como FAS, pero la verdad me quedo con el apoyo que cada día nos brindan. Los compañeros del primer tiempo hicieron el desgaste, hicieron el desgaste, nosotros entramos y bueno, gracias a Dios cambiamos el partido con las anotaciones, pero es un trabajo de todos, es un trabajo en conjunto, que cada uno pone su grano de arena y queremos ver bien al equipo. Pero como tú dices, ya pasamos la página, ya esto quedó atrás, tenemos un partido ahora entre semana que nos vamos a preparar de la mejor forma para afrontarlo. Yo creo que fuimos superiores, eso quedó evidenciado en el partido y a veces ser superior en la cancha no significa necesariamente que vas a ganar el partido, pero esta vez yo pienso que fuimos justos ganadores porque lo merecimos. Entonces, pudimos haber convertido, yo pienso, un par de oportunidades más temprano y quizás tener un poquito más de tranquilidad. Pero este es un equipo con muchas variantes también, ¿no? Y con buenas respuestas y yo creo que eso también nos complicó un poco. Tenemos un equipo que está concentrado, que la rotación va a ser parte de nuestro, o sea, de nuestro caminar hacia las postrimerías del campeonato porque tenemos con qué ingresar a jugadores que dan una otra cara, ¿no? Hoy, por ejemplo, Jairo entró muy bien, Jairo Martínez, muy bien. La verdad que me quedé gratamente impresionado con su actuación porque realmente le tocó entrar en un momento difícil y él supo manejar los hilos del partido, hizo exactamente lo que necesitaba el partido. Creo que ya eso se venía fraguando porque nosotros hemos jugado suficientemente bien para lograrlo, pero lo más importante es el cero en la espalda porque nosotros hemos sido presa de errores que nos han costado, nos han costado puntos. Entonces, esta vez conseguir que la valla salga indicta, esto también es muy importante para un equipo. Gracias. 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 Gracias.